Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La joven actriz Demet Özdemir sigue cosechando grandes elogios con su serie, Amfara. La joven actriz, que se conoció en el plató a los 7 años y llegó a la edad adulta, encabeza la lista de las actrices más populares de las redes sociales. Demet Özdemir, que ha conseguido un gran éxito uno tras otro con el personaje de Farah en la serie de televisión My Name is Farah, también se lleva muy bien con su pareja en Hinaqyure. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, esto no se refleja en la pantalla y los fanáticos saben que los dos están en buenos términos. El hecho de que los dos jóvenes actores fueran muy compatibles entre sí fue efectivo para que los personajes de Farah y Tehir fueran tan buenos. Amado. En la primera mitad de la serie, Hinaqyurek motivó a su compañero con lindas palabras. Demet Özdemir describió esos días de la siguiente manera, nunca tuve miedo. Al principio, Hinaqyurek me dijo, estará bien, funcionará, tenemos mucha energía. No estaba tan consciente, pero tampoco tenía miedo. Luego resultó que Ngin dijo que era muy bueno. En una entrevista con la cuenta de YouTube del periódico Saba, Demet Özdemir describió a su pareja como, trabajadora, ambiciosa y comprensiva. El actor dijo lo siguiente sobre su pareja, es una persona a la que quiero mucho. La joven actriz, quien dijo que salía con sus amigos y dormía en el trailer cuando no estaba filmando en el set, también mencionó que todo estuvo bien en la serie. Afirmando que filmaron las escenas difíciles en el set debido al poder dramático de la historia y la ausencia de, lágrimas y peleas en la historia. La actriz explicó que las escenas con las que tuvieron dificultades generalmente fueron causadas por factores externos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La joven actriz Demet Özdemir sigue cosechando grandes elogios con su serie, Anne Fara. La joven actriz, que se conoció en el plató a los 7 años y llegó a la edad adulta, encabeza la lista de las actrices más populares de las redes sociales. Demet Özdemir, que ha conseguido un gran éxito uno tras otro con el personaje de Fara en la serie de televisión My Name is Fara, también se lleva muy bien con su pareja en Jinakure. A pesar de la diferencia de edad entre ellos, esto no se refleja en la pantalla y los fanáticos saben que los dos están en buenos términos. El hecho de que los dos jóvenes actores fueran muy compatibles entre sí fue efectivo para que los personajes de Fara y Tehir fueran tan buenos. Amado. En la primera mitad de la serie, Enjin Akurek motivó a su compañero con lindas palabras. Demet Özdemir describió esos días de la siguiente manera, nunca tuve miedo. Al principio, Enjin me dijo, estará bien, funcionará, tenemos mucha energía. No estaba tan consciente, pero tampoco tenía miedo. Luego resultó que Enjin dijo que era muy bueno. En una entrevista con la cuenta de YouTube del periódico Saba, Demet Özdemir describió a su pareja como, trabajadora, ambiciosa y comprensiva. El actor dijo lo siguiente sobre su pareja, es una persona a la que quiero mucho. Trabajadora, ambiciosa y muy hermosa. Se comunica con la gente muy fácilmente. Su energía se transfiere a mí. La joven actriz, quien dijo que salía con sus amigos y dormía en el tráiler cuando no estaba filmando en el set, también mencionó que todo estuvo bien en la serie. Afirmando que filmaron las escenas difíciles en el set debido al poder dramático de la historia y la ausencia de, lágrimas y peleas en la historia. La actriz explicó que las escenas con las que tuvieron dificultades generalmente fueron causadas por factores externos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.